Cerca de 1.700 dueños de taxis afiliados a la Unión Provincial recibieron la tarjeta de compensación que les permite pagar el galón de gasolina a un dólar con 48 centavos y no a un dólar con 85 centavos. Sin embargo, algunos colaboradores están molestos porque los dueños de las unidades no entregan la tarjeta para beneficiarse del subsidio, lo cual los perjudica económicamente. En el anterior que estaba, a mí el dueño Garro no me daba la tarjeta, él decía que él quería mismo tanquear con la tarjeta y él nunca me dio. ¿Y usted era igual que graba igual? Sí, claro, él igual, yo tenía que darle los 10 dólares que consumía a veces el diario. Firmamos unos papeles, pero hasta el día de hoy no nos han dicho nada todavía así. Dicen que nos van a dar la tarjeta, pero hasta el día de hoy nada todavía. Fausto Mera, presidente de la Unión Provincial de Taxis, aseguró que el socio es el beneficiario de la compensación, por lo tanto dependerá del acuerdo de cada uno con sus colaboradores. Ese es un asunto ya netamente particular, no gremial. Nosotros vogamos como Unión Provincial, como organismo de integración en favor de nuestros compañeros socios y accionistas de las diferentes operadoras de transporte en taxis. Mera indicó que la tarjeta se debe utilizar única y exclusivamente con el taxi en la gasolinera y por ningún motivo en vehículos particulares. Porque el despachador de la estación de servicio gasolinera en cualquier parte de la ciudad y del país debe de registrar el número de la placa del vehículo. Para evitar inconvenientes, algunos taxistas como Patricio Coyaguazo, socio de la cooperativa La Bahía 13, trabaja directamente para así obtener una mayor rentabilidad. Vamos con la tarjeta directamente al Unitaxio, donde nosotros mismos ponemos el combustible y nos dan el recibito nada más. La tarjeta de compensación cubre los 37 centavos de incremento al galón de la gasolina extra, cuyo precio oficial es de un dólar con 85 centavos desde diciembre pasado.